Buenas, soy José Ramón Martínez Ceruel, presidente del Club Deportivo Ucraniana y os quiero invitar a la primera prueba de mancha nórdica a celebrar en la primera vez. Hola, soy David Gil, director técnico de la prueba de la primera mancha nórdica en Moscati por la vida y os quiero recordar que todos los beneficios de esta prueba eran destinadas a la lucha contra el alcalde de infancia.